5 malos hábitos en tu vida diaria que seguro haces y no te has dado cuenta, conoce como cambiarlos. Los malos hábitos desgastan tu salud física y psicológica, aunque no te des cuenta, evita estas prácticas para mejorar tu estilo de vida. Muchas veces pensamos que los malos hábitos son los más evidentes, como fumar, beber alcohol o no dormir lo suficiente. Sin embargo, hay hábitos mucho más dañinos por el simple hecho de que son muy difíciles de identificar. Estos son los 5 malos hábitos, poco reconocidos pero que seguramente has hecho o haces sin darte cuenta. 1. La necesidad de quejarse. El quejarse se relaciona con pensamientos negativos con el cual condicionamos a nuestro cerebro a ser más pesimista, haciendo que se libere una alta cantidad de cortisol, mejor conocida como la hormona del estrés. Aunque no lo creas, estos pensamientos negativos conducirán a nuestro cuerpo a un debilitamiento del sistema inmunológico, aumentando la presión arterial e incrementando el riesgo de padecer enfermedades del corazón, diabetes o incluso obesidad. 2. La zona de confort. Estar cómodos en la mayoría de los casos no tendría por qué ser algo malo. El problema es cuando esta sensación de comodidad se convierte en una creencia limitante. Hay personas que nunca se atreven a explorar los límites de su visión del mundo por miedo y temor a lo que vayan a encontrar al salir de su zona de confort. Si este es tu caso, recuerda que nunca sabrás de lo que eres capaz si no te atreves a dar los primeros pasos. 3. No hacer deporte por no saber lo que quieres. Es muy común asociar palabras con sentimientos negativos como pasa con la mayoría de las dietas, pues se asocian con sacrificio o sufrimiento y puede que esto te pase al pensar en el deporte. Sin embargo, es importante no confundir deporte con actividad física, pues es probable que no te guste el box o la natación, pero sí te gusta salir a caminar, bailar o ir al gimnasio. Te recomendamos probar deportes diferentes en donde te diviertas al ritmo de la música mientras trabajas en tonificar tu cuerpo. 4. La validación externa. ¿Alguna vez te has puesto a pensar si realmente haces las cosas por ti o por qué esperas el reconocimiento de los demás? Uno de los mayores errores es buscar la validación de las personas en las acciones que tomamos. Si dejas de vivir para los demás y comienzas a vivir para encontrar tu propia plenitud, aprenderás a validar tus propias acciones y emociones. Cuando menos te des cuenta, tu vida tomará un rumbo que te traerá muchas y más grandes satisfacciones. 5. Ser demasiado duro contigo mismo. De vez en cuando es natural sentirse mal con uno mismo. Inclusive, un poco de autocrítica puede llegar a ser un instrumento positivo, pues nos ayuda a saber qué podemos mejorar en nosotros mismos y tomar acción. Sin embargo, hay un tipo de crítica destructiva y es aquella que en lugar de conducirte a cambios positivos, afecta la imagen que tienes de ti mismo, poniendo en duda la confianza de tus capacidades. El aprender a dialogar con nosotros mismos nos enseña a cuidar de nosotros, viendo que somos capaces de entender nuestras fortalezas y debilidades desde una perspectiva madura. ¿Algo de estos malos hábitos te resultó familiar? No te preocupes, es mucho más normal de lo que te imaginas. Lo importante es identificarlos al momento y ser consciente que el cambiar esto es un trabajo que requiere de constancia y dedicación, así como cuidar tu alimentación o tus horas de sueño, pero igual de importantes. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular, mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de este canal. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y en Facebook en infinitos consejos.